Bueno amigos, les voy a hacer el cuento que fue muy largo, corto y básicamente el día de ayer era un día común y corriente íbamos para el grupo de apoyo de homeschooling si tú no sabes, nosotros somos una familia homeschooler y pues nos reunimos varias semanas o varios días durante el mes entonces lo que hacemos es pues compartir, hacer actividades, etc. Entonces en la actividad del día de ayer lo que ocurrió, déjenme acudir esto, creo que me están viendo mal, ok lo que ocurrió fue, pues nada, las madres estábamos hablando en un grupito y se acerca este caballero, este caballero pues tú ves que este caballero se le acerca a una niña y tu mente no va a pensar que se le está acercando para nada malo porque se supone que así no sea este mundo, esta sociedad, ¿verdad? Entonces sí, los nenes grandes estaban pendientes pero básicamente yo no les voy a decir mentiras yo no vi en el momento en que ocurrieron las cosas esto y amigos, fue cuestiones de segundos solo segundos, o sea un minuto quizás pero fue todo tan rápido la cuestión es que un nene viene cuando ve que el hombre agarró a Yadielis así de la mano viene corriendo hacia nosotras y nosotras vamos allá o básicamente yo me quedé como a mitad de camino porque no sabía cómo reaccionar la mamá fue la que corrió y ella me indica que el caballero cogió patita, se fue corriendo y se montó en el carro o yo ingenua no sea normal porque realmente no supe en qué manera de qué manera reaccionar o sea, no les voy a mentir no supe de qué manera reaccionar y yo me quedé frizada esa es la manera en la que yo me reacciono a situaciones fuertes yo me quedé armada frizada yo no sabía cómo reaccionar yo misma le decía en un momento dado mamá, es que hago llamo a la policía no la llamo aquí no se ven que haya en cámara qué hago, no sé entonces muchas personas dirán ¿por qué no te montaste en el carro y te fuiste detrás de él? es que en el lugar donde estábamos les voy a insertar una foto en el lugar donde estábamos era como que nosotros estábamos en el medio del parque en esta área de acá hay una carretera y ahí es que estaba mi casa entonces él se estacionó aparentemente en un lugar estratégico para obviamente cuando si lo cogían pues salía corriendo y pues ese hello donde mayormente estaban los carros era en el otro lado del parque así que de nada valía que yo me montara mi carro y siguiera derrate porque o sea vamos a ser honestos eso es lo que o sea es imposible realmente aparte que muchas personas muchas personas también me dijeron que por qué no le cogí el número de tablilla es imposible a veces cuando tú estás en una situación de adrenalina de shock que no sabes cómo reaccionar entonces no le cogí la tablilla pero como aquí en Puerto Rico las cosas son así si no se llevó la nena no hay cargos que valgan porque él no llegó a cometer el acto entonces de nada vale que yo busque las cámaras de los negocios que quedaban alrededor de nada vale que yo dé con este caballero de nada vale que yo sepa quién es el caballero dónde vive el carro que abrilla bla 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 ese es en el Puerto Rico que vivimos el guardia básicamente y me lo dijo así tal cual se lo voy a decir tenía que dejar que él se llevara a la nena ajá y yo voy a dejar que se lleven a mi hija ¿verdad? entonces esto sí básicamente es eso para yo poder erradicarle a este caballero tenía que dejar que se llevara a mi hija hubiera podido haber sido yo y se lleva a mi hija fuera del país se la monta en una lancha o yo no sé qué rayo hace se la lleva a una isla entonces me quedo yo sin hija la matan tantas cosas amigos que realmente yo ahora se los cuento un poco más calmada pero el día de ayer fue shock sé que me estoy volviendo un revolú de cosas y estoy diciendo muchas cosas pero es que no encuentro la manera de cómo organizar mis ideas ante esta situación el cuento la de Agoporto la niña no me quería hablar ella de hecho pensaba que yo la iba a regañar la iba a castigar y no me dijo absolutamente nada cuando me monto en el carro la interrobo y le digo por favor necesito Yadielis que me digas qué fue lo que te hizo el caballero que te dijo dime por favor yo estaba ya nervioso o sea tuve que bajar después yo las revoluciones y decirle pues que no le iba a regañar no la iba a castigar que por favor me dijera porque eso era algo muy malo si él había hecho algo y me dijo exactamente lo que vieron los demás niños del grupo que eran habían más de 10 niños ese día y ella me dijo mamá él me dijo que yo era una niña muy linda me agarró bien duro por el brazo así y me dijo vente vamos a jugar yo quiero jugar contigo vámonos vente conmigo cuando te pasa esto es que tú realmente no sé ni qué voy a decir de verdad no sé qué hacer he tocado puertas a personas aquí en Puerto Rico que son famosos varios han publicado la noticia para alertar a las madres basta un minuto basta un segundo y no me importa si me van a juzgar no me importa lo que me vayan a decir pero tú puedes ser la mejor madre y te puede pasar te puede pasar créanme que les puede pasar créanme yo ayer no podía dormir yo no dormí de hecho era gente que me acostaba y me levantaba me acostaba y me levantaba soñaba disparate porque o sea yo digo y si nadie si no nos hubiéramos dado cuenta si yo no hubiera dado cuenta si nadie se me hubiera dado cuenta ningún niño si nadie ve nada ese caballero se hubiera llevado a mi hija lo hubiera matado yo no sé qué hubiera hecho con mi hija entonces este vlog yo sé que fue súper este vlog yo sé que fue o es súper random pero es parte del día entonces tengo que contarles yo puse un post en facebook y creo que ahí nada más esto lo que ustedes no creo que lo haya puesto en instagram ni en ningún otro lugar pero por favor tengan mucho mucho cuidado cuiden a sus niños a veces en este parque es tan grande que visualmente yo podría jurar que ella está cerca pero no o sea no está cerca el parque es grande entonces los nenes se riegan si van a salir en grupo por favor vayan a un lugar seguro que haya guardia de seguridad ay no sé no sé no sé no sé Julito siempre me ha dicho como que para sacar la portación de alma y yo siempre he estado en contra no necesariamente porque sea algo malo no pero uno pues no sé como que uno le detiene temor a ciertas cosas pero amigos es bien necesario en este mundo en este puerto rico en el que estamos viviendo es súper súper necesario yo todo lo que pasó todo lo que viví todo lo que nos pasó se los resumí así se lo comprimí para simplemente llevar el mensaje de que usted sepa lo que me pasó en el día todo lo que hice estuve varias horas en el cuartel de Fajardo de la policía pero o sea no lo voy a contar a detalle el caballero era un hombre de test blanca cabello blanco vestida con un pantalón maón una camisa blanca con rayas marrones y era un caballero como dentro de los 50 60 años un poquito más un poquito menos y andaba en un carro gris oscuro hay otras noticias que han han salido de mi pueblo de Fajardo y de otros lugares en Puerto Rico de personas y de una persona en específico con las descripciones de este caballero si usted sabe algo si usted conoce a alguien que vive en Fajardo no sé en Puerto Rico enséñale este video este video no es esto ni siquiera actuado yo estoy sentada en mi cama pueden ver todo el reguero que tengo ahí y estoy sin maquillar y sin nada simplemente pues quería llevarles el mensaje con que llegue el mensaje es lo que importa si puedes compartir este video compártelo por favor para que esto no le pueda ocurrir a ningún otro menor de Adelis ustedes saben que es una niña pequeña tiene 5 años y es una impotencia estoy en el proceso de sentirme culpable porque siento que no la no la cuidé que no la protegí como debía pero entiendo que es parte de es parte de todavía me dura el susto hoy tenía dos citas y las cancelé no quiero salir si antes era frenética ahora soy más frenética pero mejor así todo sea por la seguridad de nuestros niños por favor cuiden a sus niños Dios nos dio ese hermoso regalo de tener un hijo y nuestro deber es cuidarlo yo lo sé yo lo sé pero si me pasa a mí te puede pasar a ti o a alguien cercano así que nada no importa en qué país tú estés cuiden de sus niños no les quiten el ojo en este parque hay como tres barcos de tipo chorrera y ellos se meten en uno y van corriendo para otro entre tanto niño no te das cuenta la pierdes de vista pierdes a tus hijos de vista y en un minuto en un segundo puedes perder a tu hijo a tu hija sin darte cuenta por un simple descuido nada a este punto no sé si voy a dejar los comentarios abiertos se los voy a dejar cerrados porque es que me imagino que dos o tres personajes del internet van a venir a juzgar pero bueno yo cumplo con llevarles el mensaje usted haga lo que usted quiera con el video compártelo suscríbete si no te has suscrito y esa parte de nuestra familia nos estaremos viendo estoy procesando toda esta información todavía estoy en shock y ya les contaré qué va a pasar esto ha sido todo por el vlog de hoy nos estaremos viendo mañana si es que me siento en condiciones o sea de levantarme si es que me siento en condiciones de levantarme a coger la cámara para bloguearles honestamente hoy no es el día no me he sentido nada bien y sí nada nos estaremos viendo en un próximo video los quiero mucho gracias a todos los que me dejaron sus hermosos mensajes en facebook y que han compartido este video y los que compartieron el post que puse en facebook aquí te dejo mis redes sociales búscame y nos estaremos viendo en un próximo video bye bye un próximo video Gracias por ver el video